Hola hola mis queridos contertulios contertulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy les enseñaré cómo trabajar en internet sin experiencia trabajar sin experiencia y desde casa así es que si aún no estás suscrito a nuestro canal del contertulio te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos la primera opción y muy sencilla y gratis y sin experiencia es ser tutor en línea con estas dos plataformas que te voy a mostrar puedes realizarlo esta se llama italki gana dinero ayudando a otros a aprender un idioma es muy sencillo vamos a ver de qué se trata porque enseñar en italki gane dinero en línea como profesor de italki eres tú quien establece tus propios precios horarios gana más dinero poniendo en contacto con estudiantes de italki aquí puedes crear tu marca personal pagos internacionales gestiona a tus estudiantes enseña según tu disponibilidad encuentra más estudiantes donde quieras y cuando quieras seguridad y protección aquí algunos comentarios de testimonios de profesores que informan cómo les ha ido en italki aquí lo pueden consultar y es una forma muy sencilla y quieres convertirte en un profesor de italki rellena la solicitud del profesor cuando te aceptemos podrás establecer cursos y conocer a nuevos estudiantes le damos en solicitar ahora y tú vas a hacer el proceso de registro entonces qué tipo de profesor eres y vas a llenar todos estos datos para que comiences también está encuentra el profe ideal aquí vas a aprender lo que tú necesites como artes de desarrollo profesional informática idiomas música salud y bienestar apoyo escolar hay infinidad si tú buscas acá puedes encontrar todas las materias que requieras si eres y tienes algún talento en especial pues aprovechalo y da clases acá entonces para registrarnos es sencillo dar clases particulares y comenzamos aquí nos registramos dar clases ayuda a tus alumnos únete a la comunidad super prof comparte lo que te apasiona tener un encuentro enriquecedor y cómo convertirse en un super prof aquí crea tu anuncio gratis establece tus propias condiciones comparte tu pasión estos links que harán en la descripción del vídeo para que ustedes lo vean y lo analicen más al detalle así es que siendo tutor en línea podemos generar ingresos y no necesitamos experiencia así es que puedes dar clases de las que más te gusten gratis y sin intermediarios enseña cerca a ti para encontrar estudiantes geniales idiomas deportes música arte socio escolar más de mil materias para compartir una segunda forma de hacerlo es ser transcriptor encuentre los servicios de freelance perfectos para su negocio aquí podemos realizar todo este proceso con esta plataforma que se llama fiber aquí puedes encontrar servicios profesionales populares aquí puedes convertirte en este vendedor que tanto requiere es todo un mundo de talento autónomo a su alcance aquí esta plataforma nos va a dar lo mejor para cada presupuesto trabajo de calidad que se ha hecho rápidamente pagos protegidos y acá exploramos el mercado aquí de escritura y traducción vídeo y animación estilos de vida negocio publicación digital datos música y audio y una solución empresarial aquí la mejor forma de ser transcriptor y ganar dinero si te das cuenta y los testimonios que tienen estas plataformas de transcripción se genera muy bien mensual puedes llegar a ganar entre 300 a 600 dólares mensuales así es que toma la decisión y conviértete en un vendedor para que puedas promocionar aquí todo tu talento aquí vamos a dejar la plataforma en la descripción del vídeo para que tú puedas analizarla al detalle de cómo funciona cómo realizar tus trabajos cómo cobrar cómo se dan cuenta aquí crear un concierto es decir registrarnos configure su gif ofrezca su trabajo a nuestra audiencia global y realice un gran trabajo y después cobra así es que dejaremos el link también en la descripción del vídeo para que puedas ser transcriptor no necesitas experiencia solo necesitas mostrar acá lo el proceso que haces muy bien y que muchos comiencen a pagar por ello así es que esta es una de las mejores también opciones para que puedas generar ingresos por internet sin ningún tipo de experiencia otra de las formas y más populares que se han conocido para trabajar desde casa y sin experiencia son las encuestas en línea así es hay miles de plataformas de encuestas que te pagan directamente por realizar encuestas ya sea de un producto o de un servicio de cualquier situación de una población bueno en finidad de cosas de noticias bueno en fin comparta su opinión gane dinero influye en las noticias en esta ocasión vamos a verificar joe go súmese a otros millones de personas que también comparten su opinión sobre política deportes entretenimiento y muchos temas más y ganar dinero pues por dar nuestra opinión esta es una de las más populares para generar ingresos por internet yo sé que la has escuchado que uno genera ingresos por por encuestas y hay muchas hay unas más buenas que otras pero pues siempre enfocarnos en las mejores bueno en el hay una infinidad así es que ustedes pueden dejar en la caja de comentarios todas las que conozcan todos los métodos adicionales que ustedes conocen para que todos aquí formemos un gran grupo y podamos dar a conocer también lo que nosotros tenemos para que a muchas otras personas también se puedan beneficiar a través de ello bueno aquí en jogo es un diseño muy sencillo que tiene aquí pueden ya iniciar sesión registrándose hay otras plataformas de plataformas para encuestas como es como lo es que opinas puntocom tu opinión es muy valiosa recibe dinero por responder encuestas aquí regístrate ahora seguro seguro fácil y gratis aquí podemos ganar dinero responder encuestas gana dinero bueno aquí nos da de manera gráfica cómo realizar el proceso hasta tiene su propia aplicación bueno ustedes pueden analizarlas más al detalle y comenzar con estas páginas que te pagan por hacer encuestas recuerda que si te gustó el video y quieres que saquemos más videos pues da like y suscríbete a nuestro canal compártelo con tus amigos y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nos vemos en una próxima oportunidad éxitos y condenados al éxito todos y activa la campanita para que no te pierdas el video no te pierdas el video no te pierdas el video Gracias.